Hoy te quiero ayudar a poner tu mente en modo finanzas, ¿sí? ¿Qué significa tener la mente en modo finanzas? Significa en todas las decisiones que nos acompañan en nuestro día a día ponernos la cachucha del financiero y saber tomar la mejor decisión financiera dada las diferentes circunstancias o situaciones en las que nos encontramos. Eso es poner nuestra mente en modo finanzas. Y nos debe, otra vez, es importante que a donde quiera que vayamos nos pongamos esta cachucha para tomar una buena decisión al momento de hacer compras, al momento de hacer una inversión, al momento en general de ir por la vida. Recordémonos que toda situación en nuestra vida tiene un componente financiero y saber tomar la mejor decisión de ese momento. Realmente la mejor decisión financiera. Así que aquí te van cinco puntos de cómo piensa una mente en modo finanzas. Número uno, una mente en modo finanzas siempre tiene claro cuál es su meta financiera a la que tiene que estar trabajando para alcanzar justo en ese momento. Conoce sus metas, las tiene bien aterrizadas y sabe cuáles son esas actividades semanales, quincenales o mensuales que tiene que hacer para alcanzarla. Ya sea si es una meta de ahorro, es un objetivo de inversión, si es un objetivo profesional, cualquiera que esto sea, una mente en modo finanzas tiene bien identificada cuáles son sus metas y lo que tiene que hacer todos los días para alcanzarlas. Número dos, una mente financiera en modo finanzas conoce sus números, específicamente lleva muy bien el control de sus presupuestos, el ingreso que percibe cada quincena, cada mes, los gastos, los gastos importantes, las compras importantes que se vienen, la utilidad personal que está esperando tener cada mes y obviamente esto cómo se relaciona con sus metas, que era el punto uno, una mente en modo finanzas conoce muy bien sus números y los tiene muy bien aterrizados. Entonces hasta ahorita llegamos, una mente en modo finanzas conoce bien sus metas, las tiene aterrizadas y una mente en modo finanzas conoce bien sus números y los tiene bien aterrizados. Tercero, una mente en modo finanzas sabe evaluar bien el costo de oportunidad de sus decisiones. El costo de oportunidad, recordemos, es yo puedo hacer con estos 100 pesos, puedo comprarme A, pero también me puedo comprar B y si me compro B, no me voy a poder comprar A y el costo de oportunidad funciona con nuestros recursos, con nuestro dinero y con nuestro tiempo. Entonces una mente en modo finanzas sabe priorizar, priorizar las necesidades, priorizar nuestros deseos, es consciente de los recursos que se tienen, del tiempo que se tiene, porque también entra, como decíamos ahorita, del dinero que tenemos disponible, sabe priorizar otra vez las cosas que le dan valor en la vida, poner primero lo primero, como decimos, y después tomar la decisión con esto. Esto es uno de los grandes, grandes, grandes conceptos en las finanzas, el costo de oportunidad. Una mente en modo finanzas sabe priorizar sus decisiones financieras y sabe evaluar el costo de oportunidad para tomar la mejor decisión financiera. Me conviene comprar A porque me va a dar más valor que B. Me conviene comprar B porque lo necesito antes que C. Y así sucesivamente. Una mente en modo finanzas sabe evaluar el costo de oportunidad. Número cuatro. Una mente en modo finanzas sabe que con el dinero, con las finanzas, también son de escudo. No es solamente esa cosa que nos queremos comprar, ese viaje que queremos hacer, esa inversión que tenemos que tener, sino también que las finanzas son de protección. Yo tengo previsión financiera y por eso tengo mi ahorro de emergencias y por eso sigo un presupuesto y por eso tengo mis seguros y por eso diversifico mis ingresos y por eso tengo un sano nivel de endeudamiento porque todo eso es previsión y a eso yo le llamo el escudo financiero. Las finanzas son de espada y escudo. Una mente en modo finanzas sabe que primero hay que prever, primero proteger y luego atacar, ir por eso que queremos. Así, ese es el orden de nuestras decisiones financieras. Y por último, una mente en modo finanzas sabe que las finanzas nos dan paz y tranquilidad y son el camino para buscar uno de los pilares fundamentales en el camino para alcanzar la felicidad. Entonces sabe la importancia de tener finanzas sanas, de estar libre de deudas, de saber usar el crédito, de saber diversificar sus ingresos, administrar sus gastos, hacer inversiones, tener activos con el objetivo de que todo esto vaya alineado a nuestro propósito de vida y a nuestra felicidad y a saber vivir nuestra vida. Eso es el objetivo final de nuestras finanzas y una mente en modo finanzas sabe que las finanzas y el dinero son un medio y un recurso que utilizamos para lograr lo que sea que queremos lograr en nuestra vida y podamos tener paz, tranquilidad y felicidad. Así que pon hoy tu mente en modo finanzas, logra la estabilidad, logra el bienestar financiero y después alcanza tus objetivos y ve por tus metas. Una mente en modo finanzas nos tienes que acompañar en todo momento de nuestra vida.